Si tengo un accidente de tráfico cuando voy de camino al trabajo, ¿se considera también un accidente de trabajo? Bueno, esta es tremenda pregunta. Si usted está viniendo en su propio carro al lugar del trabajo y ahí tiene un accidente automovilístico, no. Eso no va a ser un accidente compensable. Igual como si fuiste de lunch a comer algo en un restaurante y tienes un accidente automovilístico, tampoco va a ser compensable. A donde sí es compensable, por ejemplo, si usted tiene el camión del trabajo y usted va de su casa a un lugar donde hacer el trabajo, vamos a decir que usted trabaja para una compañía de plomería o de aire acondicionado y usted tiene el van de la compañía, va directamente a la primera casa para hacer el trabajo. En esa ruta, ahí tiene su accidente automovilístico. Eso sería compensable.